hola chicas y chicos bienvenidos a un vídeo más en ahorrando con yolo les traigo esta oferta que estuve realizando en la farmacia de cbs estuve comprando las dos liners always x 2 x 13 esta semana están en esa promoción verdad pero no están realizando nada estuve comprando los clear estos están a 8 99 cada uno al comprar todos te regresan 4 extra bucks a estuve también agregando los degree desodorantes esos están a 779 cada uno y el otro pues a 50 por ciento de descuento en esos están regresando todos a comprar dos verdad disculpe que mi bebé está aquí riendo también estuve comprando las bolsitas las jefe para pues para guardar comida verdad en la tienda donde voy están a 4 99 y la otra te la llevas creatives yo estuve utilizando un cupón de 5 para always manufacturero que llegaron al png también estuve utilizando un cupón que tenemos en la aplicación para las liners y un cupón de 2 dólares para las bolsitas de guardar comida un cupón de 4 para los desodorantes de papel que llegaron este fin de semana y también estuve dando un cupón de 6 para clero de papel y uno de 6 que también está en la aplicación batalla saben que esos cupones se hacen glis y estuve también agregando un cupón pues que ya saben que a comprar 77 pinturas para el cabello te dan uno gratis para entonces ya tenía yo el gratis ese me estuvo descontando 5 98 mi total a pagar era de 13 68 pero me estuvieron regresando 2 por los de gris desodorantes y 5 por clero y bota también me estuvo regresando 350 por los desodorantes de gris quedándome por 4 18 o 52 centavos cada uno buenísimo si ustedes pues les interesa verdad realizar esta pequeñita oferta pues la pueden realizar si también tienen un cupón de gasta 8 en 40 pues ya están llegando de verdad a la cantidad perfecta yo no tenía ningún cupón de gasta así que de todas maneras se me hace un buenísimo el precio si usted tiene el cupón de gasta pues esta compra le quedaría gratis y hasta con ganancia suerte cuídense mucho bendiciones gracias por ver mi vídeo